Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de 6 figuras de los Uncanny X-Men. Este es el Dark Phoenix Wave. Estas figuras son de la serie Marvel Legends Retro y obviamente es porque tienen ese empaque bien parecido a como venían las figuras en los 90's. Y para serles sincero, la única figura que yo estaba interesado era el Dark Phoenix y de repente el Multiple Men. Pero los encontré toda la Wave a buen precio en una página de internet de Canadá que se llama CMD Store y ellos a veces consiguen cosas con mucho tiempo de anticipación. Entonces vamos a empezar acá con Long Shot. Este personaje me hace acordar mucho a Diego de Umbrella Academy. Me imagino que ellos se inspiraron en este personaje para hacer a Diego, que también tiene ahí sus cuchillos y tiene un uniforme parecido. Pero acá está la gran figura en este paquete retro. Ahí está Marvel Comics Uncanny X-Men. Siempre me ha gustado mucho el arte de estas cajas. En un mundo perfecto compraría dos. Uno para dejarlo en su cajita y otro ahí para abrirlo. Y acá tenemos al Wave Entero, Wolverine, Dark Phoenix, Long Shot, Multiple Men, Avalancha y Espiral. Entonces vamos a abrir acá a esta figura que en verdad se ve muy muy chévere. Creo que es un diseño sencillo. Me parece que tiene buenas proporciones, pero vamos a abrirlo y no perdamos el tiempo. Y entonces acá tenemos a Long Shot y se ve bien chévere esta figura. Se ve sólida. Tiene unas grandes proporciones, un gran diseño. Me encanta todo esto que viene, que es parte de su uniforme, parte de sus accesorios y tiene grandes detalles. Está bien detallada. A ver ese esculpido ese rostro. También se ve muy muy chévere. Me encanta acá que ya viene una mano que trae algunos accesorios. Son como unos cuchillos obviamente. Esto se ve muy muy cool. Parece un Wolverine ahí con la mitad de las garras saliendo. Y miren el detalle también ahí en el pelo, ahí en su cabellera rubia. Buen trabajo han hecho ahí la gente de Marvel Legends. Entonces vamos a medir acá el tremendo Long Shot que está en sus 6 pulgadas y un poquito más. No llega a las 6 pulgadas y media. Y sí, a ver, vamos a ver qué tal se mueve esta figura. Que ya sabemos, las de Marvel Legends no nos dan problemas. Sí, acá el pecho. Esto de acá no impide el movimiento. Cintura también. Cabeza para aquí, para allá. Acá las piernas y las botas. A ver, que también miren, miren esas botas. Grandes detalles. Sí, se mueven bien ahí los pies. Sí. Muy contento con esta figura, en verdad. Para la colección de los X-Men. Entonces esta figura viene acá con su Satchel o su Man Purse, como le quieran decir. Su cartera de hombre. Ahí me imagino que guarda más accesorios, más cuchillos. Y hablando de cuchillos, ahí está su tremenda cuchilla. Muy, muy chévere. Y esta figura viene con un par de manos extras, una haciendo puños y la otra ahí con las manos extendidas. Entonces vamos a ponerle pues ahí alguno de sus accesorios. Yo creo que lo voy a dejar con estas manos porque ahí se ve muy chévere. Entonces hagamos eso. Y acá tenemos entonces a Longshot. Le hemos puesto ahí su Man Purse, su cartera de hombre y su cuchillo. Y lo tenemos ahí en una pose sencilla, pero muy, muy chévere. Me gusta cómo se ve así. Estoy contento. Me ha sorprendido bastante esta figura. Porque como les digo, tiene un gran diseño y las proporciones también me gustan. Y eso es súper importante para mí. Entonces hay una pose más que quiero hacer, que es la que está en la caja. Pero para eso le voy a tener que cambiar de manos. Una mano por lo menos. Entonces hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Longshot. Y le hemos cambiado de manos. Y le hemos puesto así como si estuviera tirando sus cuchillos. Se ve bien chévere así. Me gusta mucho. Y le hemos puesto su tremendo cuchillo acá en su estuche. Que va acá en su muslo. Qué gran figura en verdad. Estoy muy contento con este Longshot. Sí, pero yo creo que lo voy a dejar de la otra manera ahí en su display. Pero sí, está muy, muy chévere esta figura. Entonces ahora le toca su turno a Multiple Men. Y este personaje, yo lo conozco de la película X-Men Last Ten. Y me acuerdo que tenía el personaje ahí en su camiseta, en su jacket. Este símbolo que es el que tiene este Multiple Men. También el hombre ahí que se puede multiplicar. Y también es un gran diseño de personaje. Este está un poco delgadito, si no me equivoco. Pero bueno, yo creo que lo ideal con esta figura es que te compres varias. Pero ya veremos. Entonces ya saben, casi el arte es lo mismo. Acá mostrando todo el Wave. Pero obviamente esto de acá es lo más chévere. Entonces vamos a sacar al gran figurón. Y acá tenemos entonces a Multiple Men. Se ve chévere la figura, pero no se ve tan cool como Longshot. Igual es un gran diseño de personaje. Yo creo que tiene buenas proporciones. Sí, si no se equivocan mis ojos. Me encantan los detalles en el traje. Todo lo que es dorado. Se ve súper cool. Buena pintura. Está bien detallada también. Hay los músculos. Y lo más chévere también que me gusta es el esculpido de ese rostro. Han hecho buen trabajo. Ahí pueden apreciar también su cinturón. Y ahora vamos a medir este figurón. Que está en sus 6 pulgadas. Y un poquito más. Casi igual que Longshot. O mejor dicho, igual que Longshot. Ahí está la gran figura. ¿Y qué tal se mueve? A ver. A esas piernas. Si se mueve bien. A ver los pies. Para aquí, para allá. Miren, todo esto tiene gran detalle. Todas esas partes doradas me gustan mucho. La cintura se mueve para aquí, para allá. La cintura se mueve para aquí, para allá. El pecho. Mira cómo suena. Y a comparación de Longshot, esta figura sí tiene la articulación mariposa. Ahí para mejores poses. Ahí bien chévere. Y la cabeza también se mueve bien. Ajá. Ahí lo tenemos al Multiple Men. Esta figura viene con un cambio de cabeza. Y acá está molesto. Porque ya le descubrieron el plan. Y viene con un par de manos extras. Manos extendidas. Acá viene la figura haciendo puños. Entonces, vamos a ponerle, pues, vamos a cambiarle de cabeza y ponerle sus otras manos. Hagamos eso. Y entonces, acá tenemos al Multiple Men. Y le hemos cambiado de cabeza, le hemos cambiado de manos. Y creo que también han hecho buen trabajo la gente de Marvel con el esculpido de este rostro. Ahí donde está más serio. Está molesto. Y bueno, le hemos cambiado de manos también, que están como extendidas. Ahí en una pose sencilla. Yo creo que obviamente lo voy a dejar con las manos haciendo puños. Entonces, sí, estoy contento con esta figura. En verdad, como les digo, lo que más me gusta de la figura son los esculpidos de las cabezas. Y la pintura. Todos estos detalles dorados se ven muy chévere. Me gusta cómo se ven con la luz. Y van muy bien con el verde del traje. Entonces, ahora vamos a pasar a Avalancha. Y esta figura se ve grandota. Se ve masiva. Tiene unas grandes proporciones. Y tiene un gran diseño ahí. Marvel's Avalanche. Y no sé si se dieron cuenta que yo estoy abriendo estas figuras en el orden que yo creo que me iba a gustar más. Y bueno, en verdad yo creo que Longshot y Multiple Men están ahí como un empate. Pero este de acá sí se ve increíble. Yo creo que me gusta un poco más que los otros. Entonces vamos a abrirlo y no perdamos el tiempo. Y acá tenemos entonces Avalancha. Y se ve increíble. Tiene unas grandes proporciones. Me encanta el diseño de este personaje. Es sencillo pero efectivo. Tiene ahí un casco que me hace acordar a Magneto. Me encantan las partes del traje que es plateado. Cabemos en esta parte del pecho. Obviamente el casco. Los guantes y las botas. Y wow, es una figura que se ve sólida. Se ve imponente. Wow, está gigantesca creo. Bueno, más alta que las otras obviamente. Y sí, está en sus 6 pulgadas y media. Y un poquitito más. Y a ver qué tal se mueve esta figura de Avalanche. Que tiene el poder ahí de crear ondas sísmicas. Y se mueve muy bien esta gran figura. A ver esas piernas. Acá los pies. A ver la cintura. Muy bien el pecho. No suena tanto, ¿no? Está bien. A ver esos brazos. Ajá. Sí, se mueve bien. Qué chévere que está esta figura. Esta figura no tiene la articulación mariposa. Y a ver esa cabeza. Sí, se mueve bien. Y miren, tiene también un gran esculpido en el rostro. Y no hay mucho detalle en el cuerpo. Obviamente más en la musculatura. Y un poco acá. Yo creo que sí, vamos a decir, en lo que es esta armadura. Que de repente es de metal. Hay un poco de detalle ahí. Sí, tiene ahí algunos detalles acá como podemos apreciar. Y no sé, esta figura en verdad me ha gustado mucho. Hasta ahorita es mi favorita. Ya veremos qué pasa cuando abrimos las otras. Y esta figura viene con manos extras. Acá. Que obviamente me imagino son para ahí, para su poder. Para las ondas sísmicas. También tienen esa pintura, ese color plateado. Entonces vamos a cambiarle pues de manos a ver qué tal se ve. Y entonces acá está Avalancha. Le hemos puesto ahí en la pose que está en la caja. A comparación de Quake, que es otro de los X-Men. Si no me equivoco. Que aplaude ahí para crear las ondas sísmicas. Este personaje tiene que tocar el piso. Y ahí le hemos puesto. Le hemos cambiado de manos obviamente. Se ve muy chévere. Yo creo que sí. Es una buena pose para tenerlo. En verdad estoy muy contento con esta figura. Como les digo me encantan las proporciones. Y el diseño. Hasta ahorita mi favorito. Entonces ahora. Ahora vamos a traer a los pesos pesados. Y vamos a empezar acá con Wolverine. Que viene con ese traje amarillo y azul. Que ahora último Hasbro y Marvel Legends han anunciado. Que más figuras van a venir con este traje. En paquetes de tres. Ojalá que las esté consiguiendo. Y si se puede lo más pronto posible. Y acá está el Wolverine. Como les digo no sabía si lo iba a comprar. Ya tengo varios Wolverine. Pero a ver uno más. No va a hacer daño. Y acá está la gran figura. Gran arte. Acá tenemos el Wave. Entonces no perdamos el tiempo. Vamos a sacar este Wolverine. Que se ve anchito. Se ve masivo. Se ve grueso. Así como yo. Y acá tenemos entonces. Al tremendo Wolverine. Y la figura se ve sólida. Se ve chaparrito. Pero se ve bien proporcionado. Y en verdad me encanta mucho el diseño de este traje. Estoy contento que lo compré en verdad. Porque se va a ver muy chévere con las otras figuras. Cuando las tenga en mi posesión. Me encanta mucho acá su cinturón. Con el símbolo de los X-Men. Un detalle muy chévere también. Es esta cinta amarilla. Que en otras figuras se puede mover. Y eso me fastidia mucho. Acá está pegada. Y estoy muy contento que hicieron eso. La figura también está bien detallada. Ahí pueden ver todos los músculos de Wolverine. Pero obviamente también lo más chévere. Es el esculpido de ese rostro. Qué buen trabajo han hecho ahí. Y acá lo tenemos con una expresión seria. Que en verdad no creo que esté usando sus garras. Cuando tenga esa expresión. Pero ya le vamos a cambiar de cabeza. Entonces vamos a medir este tremendo Wolverine. Que está chaparrito como yo. Y está en sus 5 pulgadas y media. Y un poquito más. Y wow. No, sí. Estoy contento con este Wolverine. Vamos a ver qué tal se mueve. A ver esas piernas. Ahí, para aquí, para allá. Acá los pies. La cintura. El pecho. Pra, pra. A ver esos brazos. Ahí se mueven bien. Para aquí, para allá. Me ha venido un poco dobladita ahí. Las garras. Hay que acomodarlas. A ver, aplicarle calor. Ya veremos. A ver acá. La cabeza también se mueve muy bien. En verdad, como les digo, sí. Una de las cosas que más me gusta es el esculpido de ese rostro. Entonces, déjenme mostrarles lo que viene acá. Acá tenemos un par de manos haciendo puños. Ahí. Tiene el detalle de donde salen las garras. Y acá tenemos la otra cabeza. Que está molesto. Está ahí listo para la pelea. Para el ataque. Entonces, lo que voy a hacer primero es... Vamos a cambiarle de manos. ¿Qué tal se ve así? Con estos puños. Y con ese rostro. Y después le vamos a poner esta cabeza. Entonces, hagamos eso. Y acá tenemos a Wolverine. Logan. Y está bien musculoso este Logan. Y ahí le hemos puesto sus puños. Una pose sencilla. Ahí también como diciendo, ven para acá. Pero aún no está molesto. También lo podemos poner así. Serio, esperando. Así también se ve muy chévere. Yo creo que así lo voy a dejar. Bueno, no. Yo lo voy a dejar en su display. Obviamente con sus garras. Pero así también se ve muy chévere. Sí. Gran figurón. Entonces vamos a ponerle su otra cabeza. Que eso es lo que quieren ver. Y acá tenemos a Grand Wolverine. Con su otra cabeza. Que también está bien detallada. Está todo molesto. Está listo para la pelea. Y se ve increíble así. Así es como lo vamos a posar en su display. Esta es una pose clásica. Que esta versión de Wolverine ya nos tiene acostumbrados. Y se ve increíble. En verdad estoy muy contento. Que pude conseguir este Wolverine. Como les dije, no sabía si lo iba a conseguir. Tengo varios Wolverines. Pero uno más. Y especialmente uno que se ve tan chévere como este. Con ese traje. Con ese diseño. En verdad vale la pena. Entonces ahora. Tenemos a una de las mejores figuras de esta Wave. Y por buena razón. Miren todas esas armas. Miren todos esos brazos. Esta es Espiral. Y el diseño de esta figura es increíble. La figura se ve muy, muy chévere. Quería mostrar que esta figura viene con dos bandejas. Una para todos sus accesorios. Todas sus armas. Y una en la que viene la figura. Que viene ahí con sus cambios de manos. Pero vamos a sacar todo esto ahí. Para que lo puedan ver bien. Y acá tenemos a Espiral. Y qué figurón en verdad. Todo el mundo tuvo razón en comprar esta figura. Porque en verdad se ve increíble. Me hace acordar mucho al personaje de Mortal Kombat. Pero wow. También tiene unas grandes proporciones. Es un tremendo diseño. Miren el detalle acá. En las botas. Supuestamente es de piel. Acá su cinturón. Y una de las cosas muy chéveres. Ahí es el esculpido de ese rostro. Y ese tremendo casco. Que también se ve increíble. La figura está bien detallada. Tiene una gran pintura. Estoy muy contento con esta figura. En verdad. Vale la pena totalmente. Miren ahí el detalle. En el pelo. Y obviamente este casco no sale. Pero igual la figura se ve increíble. A ver vamos a medirla. Está en sus casi 6 pulgadas y media. Ahí por el casco. Que hablando del casco. También está bien detallado. Miren estas partes de acá. Wow. Qué figura más completa en verdad. Súper contento que conseguí este figurón. Un detalle interesante también de la figura. Es que tiene acá unos bolsillitos. En los pantalones. Ahí. Gran detalle. Se agradece. Entonces veamos qué tal se mueve acá. Espiral. Esas piernas. Muy bien. Acá. Aquí para allá. Los pies. A ver la cintura. Si se mueve la cintura. Acá el pecho también. Y a ver esos brazos. Con cuidado. Sin malograr nada. Hay que cuidar nuestras figuras. Nuestras inversiones. Wow. Miren acá. Lo que han hecho. Este brazo le sale de acá atrás. Si se mueven bien acá los brazos. Pero como les digo. Siempre con cuidado. Y esta gran figura viene no con una. No con dos. Pero con seis armas. Primero dejé de mostrarle. Acá las manos extras. Tiene una mano normal. Y una mano acá robótica. De un color plateado. Ahí como para agarrar también. Más accesorios. Y esta mano es una mano que la tiene extendida. Ahí para que la puedan ver mejor. Sí. Muy bien. Tiene acá estas dos armas. Que son doradas. Una espada. Y un machete. Ajá. Acá el mango. Tiene ahí algunos detalles. Hay textura y relieve. Acá también. Muy chéveres estas armas. Y tiene cuatro katanas. Entonces no vamos a perder el tiempo. Y vamos a ponerle todas sus armas. Hagamos eso. Y acá tenemos a Espiral. Y qué figurón. Qué belleza de figura. Definitivamente. Coronada como la mejor. De este wave. No creo que el Dark Phoenix vaya a ser mejor. Especialmente yo. Porque yo soy súper fan de las figuras que tienen espadas. Y esta no tiene una. No tiene dos. Pero tiene seis. Y en verdad se ve increíble. Qué gran diseño de personaje. Yo creo que si vas a comprar solo una figura de este wave. Esta tiene que ser. Porque se ve increíble. Grandes proporciones. Dejarán esculpido. Gran pintura. Y grandes accesorios. Entonces esta figura es una de las que recomiendo al 100% de este wave. Porque está increíble. Entonces ahora nos falta solo una figura. Y es el Dark Phoenix. El Phoenix oscuro. Personaje icónico de los X-Men. Que hemos visto en algunas películas. Obviamente la última live action. No estuvo tan buena. Ahí estuvo desentona. Pero al final creo que me decepcionó un poco. Comparada con las otras. Pero acá está esta gran figura. Que también tiene un gran diseño. Ese personaje viene ahí con algunos accesorios. Y un arte increíble. Como siempre en estas cajas. Entonces vamos a sacar acá al Dark Phoenix. Y acá por último tenemos a Jean Grey. Como el Dark Phoenix. Y tengo que ser sincero. Esta figura se ve increíble. Pero no es ni la mitad de lo que es Espiral. En verdad yo creo que Espiral. Aún pienso que es la mejor figura de este wave. Pero obviamente acá el Dark Phoenix no se queda atrás. Tiene unas grandes proporciones. Una pintura increíble también. Gran diseño. Me encantan los colores de su traje. Esta parte acá de su cinturón se mueve. Me encanta mucho este diseño acá. Del Phoenix. Y está bien colorida como les digo. Me gusta como brilla el amarillo y el rojo de su traje. Y obviamente lo mejor de esta figura viene a ser el esculpido del rostro. Y esa cabellera roja que está bien detallada. Se ve muy chévere la figura. Yo creo que la pongo en segundo puesto. Porque si es una figura muy muy bonita. En verdad bien colorida. Es una figura delgadita. Que ustedes saben que yo no soy fan de las figuras delgaditas. Pero mientras tenga unas proporciones muy buenas. Eso le da puntos. Y sabemos que es un personaje obviamente femenino. Entonces vamos a medir acá el Dark Phoenix. Que está en sus 6 pulgadas. Y un poquito más. Ahí no llega a las 6 pulgadas y media. Y veamos entonces qué tal se mueve este Phoenix. Ahí la cabeza. El pelo como que fastidia un poco para mover. A ver esos brazos. Si se mueven bien. A ver ese pecho. Pecho sí. Cintura. Cintura creo que no. Ajá. A ver esas piernas. Ajá. Tiene doble. Double jointed como se dice ahí para mejores poses. Y los pies. Muy bien ahí con esta figura. Ustedes ya saben que estas figuras de Marvel. No nos dan problemas. Pero ahí está la figura. Que viene con un par de manos extras. Con las manos extendidas. Ahí como para tirar sus poderes. Y obviamente. Con su Phoenix. Ahí el poder de su Phoenix. Que también está bien detallado. Muy muy chévere. Entonces vamos a ponerle pues sus accesorios. A ver qué tal se ve. Y entonces acá tenemos al Dark Phoenix. Le hemos cambiado de manos. Y le hemos puesto ahí su tremendo poder. Que en verdad no ajusta mucho. Ahí tuve suerte que se quedó. Pero me gustaría que ajuste mejor. O que hubiera algo como que lo pones. Y después pones la mano para que asegure. Eso sería el único problema que le encuentro a esta figura. Pero de ahí se ve increíble. Yo creo que así lo vamos a posar. En su display. Ahí atacando con su Phoenix. Es una gran figura en verdad. Definitivamente. La pongo como segundo puesto de este Wave. Entonces ahora acá tenemos al Dark Phoenix. Al lado de mi otra versión. Que es obviamente Jean Grey. Y obviamente encontramos varias diferencias. Especialmente en el diseño del traje y los colores. Yo creo que la nueva versión acá del Dark Phoenix. Tiene una mejor pintura. Unos mejores colores. Y un diseño que obviamente es superior. Aunque se ve más simple. Yo creo que se ve mucho mejor. También podemos encontrar diferencias en el esculpido del rostro. Y en la cabellera. Que obviamente se ve mejor. Más detalles en el Dark Phoenix. Entonces ahora tenemos acá este nuevo Wolverine. Al lado de otras versiones también de Wolverine. A la mano derecha lo tenemos. Al lado de Wolverine. Con el traje clásico. Esta es la versión que vino de Marvel Legends Retro VHS. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Logan Wolverine. La versión de las películas de los X-Men. Y esta figura también es de Marvel Legends. Y obviamente es mucho más grande. Está en casi sus 7 pulgadas. Tiene un gran diseño. Pero el Wolverine con el traje clásico. La versión VHS. No se queda atrás. También está super cool. Está bien colorida. Buenas proporciones. Gran esculpido. Y por último quería poner a estos dos personajes juntos. Al Silver Samurai. Al lado de Espiral. Porque no sé por qué tengo una idea. Que son un poco relacionados. Ustedes ya me van a dejar saber en los comentarios. Obviamente los dos usan katanas. Y sus cascos se parecen. Los dos tienen parte que son de metal. De color plateado. Y sí. Como les digo. No sé por qué este Espiral me hace acordar acá al Silver Samurai. Déjenme saber en los comentarios. Si estos personajes están relacionados. Y entonces acá tenemos a estos seis figurones. Que en verdad se ven increíbles. Estoy contento de que pude conseguir a los seis personajes. A un buen precio en verdad. Y yo creo que en verdad no me equivoqué mucho. Al abrirlos de la manera que pensé que me iban a gustar más. Yo creo que hay un empate entre el Longshot. Y el Multiple Men. Luego vendría Avalancha. Que también es una figura imponente. Con un gran diseño y unas grandes proporciones. Luego tendría que poner a Wolverine. Que también me ha gustado mucho el diseño de ese traje. Y los esculpidos de esos rostros. En el segundo puesto obviamente se lo voy a dar al Dark Phoenix. Porque en verdad es una belleza de figura. Tiene un gran esculpido. Una gran pintura. En verdad es un gran diseño. Y por último primer puesto le voy a dar acá a Espiral. Porque es una belleza de figura. La mejor de este Wave en mi opinión. Y yo creo que sí es por todos esos accesorios. Esos brazos. Esas espadas. Pero aparte de eso tiene un gran diseño. Un gran esculpido. Unas grandes proporciones. Se las recomiendo al 100%. De todas estas figuras yo creo que las dos que más recomiendo. Es el Phoenix y Espiral. Si van a comprar una más. De repente denle un chance al Wolverine. Si es que también van a comprar las nuevas figuras que han anunciado que tiene el mismo traje. Y si es que se puede también recomiendo a las otras que están muy chéveres. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.